¿Cómo están mis chicas lindas? Feliz día, feliz jueves para todas ustedes. Espero que estén súper bien, que disfruten este día. Bueno chicas lindas, vamos a prepararme un desayunito bien rápido y simple. Miren chicas, estoy tan feliz con esta caja de avena. Ustedes saben que a mí me encanta la avena, me gusta mucho desayunar con avena. Y bueno, aquí tengo esta caja de avena que trae, miren cuántos sobres de avena instantánea, súper rico. Bueno y miren los diferentes sabores que tiene. A mí me encanta este, el de manzana con canela, es súper rico. Este también es rico, bueno los tres son ricos. Entonces este, ay gracias a mi amiga Lidia hermosa por enviarme esto, que ay Dios mío, yo estoy tan feliz con esto. Entonces miren lo que voy a hacer. Me voy a preparar la mitad de este sobre y la mitad de este. Lo voy a mezclar mitad y mitad. Me voy a preparar un poquito aquí. Ya tengo el agua hirviendo para ponerlo y le voy a poner un poquito de leche. Vamos a preparar lo que ya el agua está hirviendo. Vamos a prepararlo. y bueno yo lo que hago que la vamos reposando un ratito hasta que la avena se abra y se esponje y esté así súper blandita ahí la de un ratito y luego entonces le pongo la leche ya que la avena ya se haya cocinado con el agua así bien caliente ay miren ya me voy a quitar ese esmalte hoy miren esto miren esto miren esto ya hoy me voy a quitar ese esmalte miren ya lo feo que está ahorita me lo quito bueno miren ya cómo está ya se ve bien blandita bien cocinada ahora yo le pongo un chorrito de leche y le voy a poner un poquito de no es moscada ustedes saben que a mí me encanta solo un poquito y le voy a poner un poquitito de estas déjame levantar el celular un poquito de estas frutas mixtas vamos a poner un poquitito nada más me encanta que tenga pasita la avena también me gusta ponerle cuando le pongo pasa ni nada de eso me gusta ponerle guineo maduro me encanta así pero nada así ya me la voy a comer así ya me la voy a comer miren se ve muy rica y sabe rica así que ahorita las veo después que ya desayune y todo vamos a decorar el área del café vamos a ponerla bien bonita para subirse la al canal de ese vídeo a darle un toque romántico mi área del café bueno pues nada ahorita las veo mis chicas un beso a todas bueno chicas bellas así me ha quedado el área del café quise dar un toque romántico y el resultado este me gustó mucho este como pueden ver es una decoración muy sencilla aquí esta área puse unas galletas una velita las servilletas y bueno como pueden ver aquí en la bandeja la dejé muy simple chicas bellas ya es por la tarde ya es por la tarde ya salimos de la casa un rato y entonces Wilma se paró aquí a comprar un heladito a estos niños aquí en la heladería Chase no quiere helado y acá tú no quiere chelito miren lo que me trajo Wilma qué sabores de qué sabores de qué sabores de carnaval 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 buenos días amiga bella bendiciones para todas feliz sábado bueno miren aquí por fin chicas por fin se dignó este chico ya en traerme las butacas ahora mismo él acabó de irse miren ya me trajo la butaca este todavía no sé cómo vamos a ordenar la sala miren cómo está todo ahorita Wilma me va a ayudar a organizar un poquito a ver a mover las cosas yo la organizo y Wilma me la mueve para ver de qué manera la vamos a dejar a poner el estantito este no lo hemos pintado porque Wilma ha estado malo con gripe y yo también pero desde que Wilma ya ya yo creo que ya en paz de día vamos a pintar ese estante de blanco también pero entonces déjenme enseñarle el espaldar que está aquí mírenlo aquí el espaldar yo le dije a él que me lo tapizará de gris también ahora le vamos a quitar este plástico y me le puso estos diamantitos así ahí miren entonces sí por fin ya por fin ya ya lo trajo porque ya ustedes saben todo el tiempo que tenía con eso mírenlo ahí ahí está ahorita se lo vamos a poner a la cama bueno ahorita me voy a poner a organizar primero voy a cocinar poner la comida y ya me pongo a organizar todo aquí a ver cómo queda bueno chica miren ya el espaldar me gustó mucho el la tela que yo elegí miren se ve muy bonita es como una tela de gamusa en tono gris y miren se ve muy bonita le puse los cojines que tenía en los opción a no sé para ver cómo se miraba porque me quiero comprar unos cojines sólo para tenerlo aquí en mi cama porque estos son los de la sala yo quise probar a ver cómo se veía se ve muy bonito y ya me falta entonces comprarme mi dos mesita de noche para tener el cuarto bonito entonces vamos a cargarme un poquito más para mostrarle la tela miren es una tela así de gamusa y si la verdad me gustó mucho 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 se ve una gran diferencia como estaba el espaldar antes por aquí le voy a dejar una foto para las chicas que son nueve en mi canal y que no habían visto el espaldar como estaba antes le voy a dejar una foto como como estaba tapizado originalmente pues si miren así se ve bueno ahorita les muestro cómo van a organizar la sala ahora me voy a poner la comida porque ya es al mediodía entonces ya ahorita les grabo cuando yo organice la sala chicas hola hola bueno ya ni le había mostrado yo cómo fue que bueno que he dejado la sala porque este día he estado un poquito agripada y me sentí así sin mucho ánimo entonces ya por eso no había yo grabado más pero miren decidí dejarlo así por el momento que ustedes me dicen ahí díganme en los comentarios si se ve bien así o si quieren que yo haga un cambio en la sala que mueva los muebles de otra forma porque como le dije en el clip anterior que este estante lo vamos a pintar de blanco yo tenía pensado a ver poner los sofás juntos aquí y ese estante blanco moverlo para acá con las butacas pero vamos a esperar que Wilma lo pinte a ver qué decidimos pero miren déjenme decirle algo sobre las butacas el muchacho si me gustó mucho miren esa tela está muy bonita y todo pero en cuanto a terminación miren le dejó mucho como pliegue y eso no la hizo así totalmente profesional la pintura también en algún espacio quedó un poquito así como clarita así 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 este la he dejado la sala la he dejado así hasta nuevo aviso a ver quiero hacer unos cambios quiero mover ese estante pintado de blanco para este lado lo sofá para acá y lado butaca ya con el estante y ahí en esa pared poner un espejo o unos cuadros vamos a ver pero así la he dejado chicas de ella miren aquí adentro le puse las hojas de eucalipto que estaban secas ya miren las hojitas se la puse ahí adentro y huele tan rico huele rico eso eh y aquí también el frasquito que puse esta flor en el área del café miren lo rellené con las hojas secas de eucalipto y le da un olorcito muy delicioso me encanta mucho ese olor y se ve diferente el frasquito miren se ve bonito así y nada ahora estoy haciendo una cenita estoy haciendo unos espaguetis ya esta noche ya son la ocho y media está lloviendo no está lloviendo fuerte pero está lloviendo el día ha estado así hoy un poquito nublado entonces en cuanto a la sala vamos a ver qué hacemos si la dejo así por el momento y ya cuando el estante esté pintado entonces hago el cambio de los sofás para acá y las butacas para acá vamos a ver o si se ve bien así ustedes dejenlo en los comentarios si la dejo así que ustedes opinan y miren a la chita la chita la chita y y y